¡A los maletes, un reto maritera! ¡Eroica gente, un reto, un reto! ¡Depenemos una acelerada! ¡Sigamos de guerra! ¡Viva el día! 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 ¡Gracias! 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 ...y esta existen los externos, como son el uso de leche llamada o constituido por la espada del mismo color en nuestras banderas. La taranja, la pérdida grana y la salineta de los procesados que los tenemos en su limón. Sin embargo, son los privilegios y habilidades que corresponden a nuestras unidades. Se destacan en el periodo de otras, el de ocupar el cuerpo más avanzado, el enemigo del ataque y el de extrema de la cualquiera de las minas. Se va a proceder a la lectura del Real Decreto por el que se establece la antigüedad del cuerpo de infantería marina. El Real Decreto 1878-1978, de 10 de julio, por el que se realiza la antigüedad del cuerpo de infantería marina. El cuerpo de infantería marina tiene su origen en la disposición de la Secretaría de Guerra, el Felipe II, por la que se vinculaba permanentemente en la Real Armada a algunos tercios de infantería española. El Real Decreto, que con el nombre genérico de infantería marina, ha concordido por fiebre y marcos datos en las escuelas de galerías y galeones. La antigüedad corresponde a las más antiguas de los mitados tercios. El tercio era el condomar de Nápoles, que se remonta al año 1537. El 1717, a pesar de que el impliquito, lo organizó y asignó de forma definitiva, las antigüedades, las dependencias unidades del ejército y las más, concediendo la de 1837 a la infantería marina, con redor desde 14 de febrero de 1721. Como posterioridad y sucesivas, reales órdenes y ordenanzas de 1746, 1748, 1749, 1760 y 1861, fue reiterada dicha antigüedad. No obstante, a los largos dos años, el cuerpo de infantería marina ha experimentado diversas vicisitudes de su estructura, por lo que en alguna ocasión, por si verdad, se ha visto temporadamente discutirán sin costa modificada para llegar a la situación actual. Por lo que está considerando suficientemente acreditada la primera antigüedad del cuerpo, y que el hecho de hecho constituyente un emitido continuo nacional, por la medicina española aplica a la decisión orgánica. ¡A la hora de parada! ¡Ay! De acuerdo con la instrucción 51 para 2009, de 31 de acudio, del jefe de Estado Mayor de la Armada, el Comandante General de la Infantería Marina, el responsable principal de mantener el legado espiritual e histórico del cuerpo de la Infantería Marina, así como de conservar sus valores y tradiciones, y de velar con la moral de sus componentes. Un infante de Marina metelano a la entrega desde el legado al más joven de la Unión. Este sencillo arco asistórico representa la transmisión del glorioso legado moral e histórico que heredamos de nuestros predecesores, y que todos infantes de Marina estamos obligados a construir y a difundir, como guía permanente, ejemplos a la generación de públicos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 La acuerda hace pública la tentación de los valores que presiden el comportamiento de los infantes de Marina, presentando el cuarto mandamiento del decano. ¡A la voz del infante de Marina! ¡Cuarto mandamiento! ¡Se le ha desviado el recorso de la religión y el pueblo! ¡Se le ha desviado el recorso de la religión y el pueblo! ¡Se le ha desviado el recorso de su historia! ¡Una década de los no desprestigía su nombre! ¡Y nunca le ha desviado el recorso de su nombre! ¡Como el ame a los soldados de todos los tiempos encontrados en sus ejércitos de España, que un día, ya no como valor, se hicieron con lealtad y murieron con honor. ¡Y un esparterí de brindan omenaje a los que dieron su huida por España! Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.másichi�디 cm2 Má instructor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!